Bueno, en realidad estoy recordando de que las chicas, como se enamoraban, el chico no las pedía, sino en realidad se salían y llegaban a donde la mamá y el papá arreglar el matrimonio. Una vez que arreglaban el matrimonio, le decía, eso sí es que tenemos que ir al consejo, hacer el apunte de nuestra hija que se tiene que casar a los tres meses, cuatro meses. Y entonces ya ellos llevaban en mente quién iba a ser la madrina. La madrina la hemos invitado y está acá presente, que es la señora Leticia Díez Salazar de Chaploque. Y ella va a ser la madrina a donde se van a ir al depósito, le llamaban el depósito. Y la novia tenía que llegar a estar unos dos, tres meses mientras que era el matrimonio. Ellas tenían que tejer su sombrero. Ese sombrero era que iban juntando el dinero para poder tener el gasto de su matrimonio, gastar para las alforjas, para los paños de la familia del novio. Y entonces también, además de que ellas tejían el sombrero, tenían que aprender a cocinar, a lavar, a planchar. Y la madrina tenía que el día domingo recibir a la hija, que la llegaba a saludar a la novia, que estaba en el depósito de la madrina. Entonces llegaba y le decía, he venido, madrina, como hemos quedado, y hoy día, día domingo, para saludarme con mi novia. Acá está, pasa adelante, atiéndelo. Él tenía, ella tenía que servirle el desayuno. Y entonces, a la vez, le decía, y cómo va, madrina, mi novia, para de lo más bien. Y todo eso que recordar es lo que hoy día no se ve. Pero en realidad son tradiciones que se van perdiendo. Pero era el trabajo, de la labor de cada persona. Y eso, ¿qué creen? Lograban hasta llegar a tener su casa. Y el novio a veces era panadero. Si era panadero, él también tenía que avanzar a trabajar. Y juntaban su dinero, ambos, para comprarse y llegar a tener una casita. Muy amable, qué bonita experiencia. Entonces, esta experiencia es tan bonita recordarla. Entonces, recordar es vivir las cosas presentes. Y yo estoy muy contenta al mirar toda la artesanía de las tejedoras. Y ha sido un motivo para recordar una experiencia que es una tradición, pero ha sido muy linda y bonita. El trabajo con el sudor de la frente. Las manos de cada persona que, como se dice, llevan el dinero en sus manos. Y la que les habla, que me encuentro en Tacna, también fui sin conocer a nadie, pero ya casada con mi esposo, trabajando, hemos luchado y hemos llegado a tener buenos hijos profesionales. Y también yo bordando los mantos en sandal de gallardetes. Y también he sido profesora, soy cesante y jubilada. Entonces, como profesora, he aconsejado a bastantes alumnos, el que estudia triunfa y llega a lograr hacer un buen profesional. Que viva Monsepú, que vivan las tejedoras de acá de Monsepú, que es una tradición que nunca se puede perder. Hay que recortarla. Y también felicito al alcalde y a todo el turismo que venga, porque en Monsepú se encuentran buenos trabajos, de buenas artesanas tejedoras. Y que viva Monsepú, que vive el Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes.